La Guajira sigue siendo uno de los lugares más pobres de Colombia. En 2021 la pobreza monetaria en el departamento llegó al 67%, siendo el hambre y el agua sus principales problemáticas. Cientos de indígenas guayú que habitan principalmente esta región luchan por poder conseguir una fuente de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida y evitar que sus tradiciones queden en el olvido. Los problemas que tenemos en nuestra cultura guayú es que algunos jóvenes acá no tenemos con qué para ir a estudiar. Ante este panorama, mujeres guayú como María Belén Banegas y parte de su comunidad conformaron una cooperativa de artesanías en las que relatan historias de sus ancestros. Lo que buscamos nosotros es emprender, fortalecer, sostener y comprender todo lo que tenga que ver con nuestra cultura y no dejar que nuestra cultura ya se vaya terminando. Un proyecto que contó con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, por medio de capacitaciones para que esta unidad de negocio siga creciendo. Muy buena esa capacitación. Lo que más me ha gustado es que nos enseñaron cómo sostener el negocio, la sostenibilidad del negocio, cómo abrir ventas, cómo compartir con los demás. Y para el desarrollo de estos productos fue necesario el aporte que la UAEOS realizó a esta organización suministrándole insumos, los cuales les permitirá mejorar sus técnicas y su calidad de vida. Es la estructuración y el desarrollo de un plan de negocios en el cual ellos empiecen a plasmar un trabajo bien consolidado partiendo de una propuesta de valor donde la innovación y los procesos de los diferentes tejidos que a raíz cultural se están adaptando a estos productos, lo lleven a ser un poco más competitivos. Gracias a su trabajo tejiendo mochilas, chinchorros, mantas guayú, accesorios y hasta vestidos de baño, han logrado fortalecer su comunidad y cerrarle cada vez más el paso a la pobreza. Baloto y Revancha llegó a Superheroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Superheroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Superheroes. Colaborador autorizado.